Miren estas flores. ¿Sabes qué significan las flores blancas? Significa la paz. Creo en la paz. Creo en la paz. Creo en la paz, en la armonía, en llevarse bien con todos, en el perdón, en mirar el lado positivo de las cosas. Creo en la paz. Que Dios los bendiga con una excelente tarde, queridos amigos y amigas. Que aman la paz.